¿Qué pasa si el nene se marea? Que los niños se mareen. Se marean más en el coche que en un avión, por ejemplo. Sí, porque le da la náusea atrás, se mueve más que adelante. Estas indisposiciones suelen afectar más a niños mayores de 2 años. Bueno, bla, 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 bla. Las medidas. Medidas preventivas. Atención, señora, eh, al nene. Primero. No lo lleve. Si el niño es muy pequeño, lo mejor es consultar al pediatra. Usted lo consulta y dice, ¿qué pasa que mi niño es muy pequeño? No, no por eso. Y el pediatra le va a decir, es que empieza siendo un niño pequeño, luego crece hasta convertirse en un gran dolor. Bien. Ah, no, no. No, el caso es que, ¿por qué se marea? No, el pediatra le puede administrar un departamento. No, administrar un producto que pueda reducir los mareos del niño. Por ejemplo, ¿cuál? Este. Ah. En caso de niños mayores, es decir... ¿De cuánto? De 30 años, se le puede dar algún caramelo o chicle. O chicle. O chicle. Dice, intente que el niño se fije en las cosas, paisajes, detalles del camino. Juega con él al veo veo, a trabalenguas, adivinanzas, o a cualquier otra actividad que le haga olvidarse del mareo. No se olvida, está mareado. Está mareado. Es como si usted se olvidara de un dedo que le cortaron. Claro, bueno, le hables de otra cosa. Pero sí es importante fijar la vista en algo lejano, no en algo cercano. Claro, pero si el niño es muy pequeño, tampoco puede jugar al veo veo porque no conoce... Las reglas. No, no solo las reglas, sino que no conoce los objetos del campo. ¿Qué ves, veo veo, qué ves, una doble fila de eucaliptus en dirección a una estancia? No, bueno. Dice el niño de un año. No, dice eso, niño de un año. Pero esto no es para niños de un año, son niños más grandes que... Ah, ya son personas mayores, entonces. No, son niños de mediana edad, pongamos por caso... 40 años. 8 años. Bien. Entreténgalo poniendo alguna música infantil. Más náuseas. Y cuéntale cuentos. Ah, sí, sí. Pero tiene que manejar usted mientras tanto. Resulta que había una vez un tipo que se llamaba Pascual Angulo. No, señor, ese... Esa clase de cuentos. No, cuentos clásicos. Resulta que había un paisano que tenía ganas de ir al baño. No, señor, no. Resulta que había una vez un japonés, un argentino y una de más... No, señor, de ninguna manera. Bueno, esos son los cuentos que sé. Había una vez en un lejano país de Oriente... Un argentino. No, señor. Un tipo que se llamaba Pascual Angulo. Bien. Dice, entretengalo otra vez. Evite que el niño lea. Esto en general. No, no, señor. Para el día. Ya fuera del tema de los mareos, es un consejo general. Evite que lea, porque se le va a formar una mente compleja, crítica, analítica, y va a ser muy infeliz. No, no, lo que le... Póngalo a ver la televisión. Que no lea durante el viaje. Y el día de mañana le va a salir él mismo un exitoso. Que no lea durante el viaje, porque se le mueven las letras. Ajá. Vio que cuando usted va leyendo y agarra un pozo, el camino sinuoso, el ojo... Puede, claro, puede equivocarse lo que lee. No, no se equivoca. El ojo le cuesta hacer foco y eso le genera... ¿El ojo? Lo generan las náuseas. ¿Qué tiene que ver el ojo con las náuseas? Muchísimo tiene que ver. Yo tengo náuseas cuando me dan alguna podredumbre para comer. No, pero tiene que ver. No cuando estoy leyendo, señor. Hay una conexión directa entre el nervio óptico y el aparato digestivo. Haga una parada cada dos horas para que todos puedan estirar las patas. ¡Eh! Si no llegamos más. No, no se puede. No, una parada cada dos horas. ¿Qué estamos jugando? Y hay lugares que no puede parar. Claro, en medio de la autopista. ¿Dónde va a parar? Ah, voy a estirar las piernas, cruza la autopista, se flexiona mientras le pasan los camiones por encima. Hay lugares muy propensos a la náusea. Sí, dígamelo a mí. No. Si, por ejemplo, si cruza la cordillera de los Andes, si va de Mendoza a Santiago de Chile, por ejemplo. Toda esa ruta, después están los caracoles, veo que tiene como 33 vueltas, creo que hay, 33 curvas. No puede frenar ahí porque le pasan los camiones, todo. Se puede poner la banquina. Y el nene va vomitando. Sí, de miedo. Dice, durante el viaje, si el niño tiene hambre, ofrézcale alguna galleta, o dele alguna galleta. Sí. Chuchería, pero ¿cómo se va a comer una chuchería? No, para comer. Por ejemplo, usted tiene un cornetín de plástico. Sí. Tengo hambre, dice el niño. Toma, niño, cómete este cornetín de plástico. No, le dice, no es para comer. Y entonces, acabo de decir que tengo hambre, dice el niño. Después, si el niño vomita, hágale beber pequeñas cantidades de agua azucarada con frecuencia. Azucarada con frecuencia. Si el niño se duerme, esté preparado con bolsas a mano. Ah. Y métalo adentro de una delia. No, señor. Ah, dice, por si él se despierta con ganas de vomitar. ¿Y qué? Si vomita sin haberse dormido antes, también. Bueno, sí, igual. Siempre tiene que tener bolsas a mano. No, bolsas a mano. A veces... ¿Por qué va a vomitar a alguien? ¿Qué? ¿Cuando uno despierta, vomita? Y porque se va descomponiendo mientras estuvo durmiendo, se ve. ¿Usted se descompone mientras duerme? Por el movimiento del auto. ¿Qué movimiento? Y el movimiento. Estamos hablando de un camino sinós. No estamos hablando sinós. No de una autovía recta. Estamos hablando de un niño que se encapricha en vomitar y vomitar. No, no se encapricha. Y en arruinar no es el viaje, señor. No se encapricha, señor. Nunca hubiera venido a no ser por ti. ¿Por quién? O chicle. No, señor. A veces el niño también... ¿Sabe dónde se descompone mucha gente? No. En esas combis. Ah, porque no les alcanza el aire, como acá ahora, ¿no? Las tráficas. Levante la mano que no puede respirar. No, están... Ahí está. Los que no la levantaron es que ya se descompusieron. Baquemos un poco la calefacción, hermano. Que aquí mucha gente se está poniendo desnuda. Sí. Sí, señor, sí. Bueno, pero señor... Y ya le entrego. Bueno, en esas combis usted se sienta muy atrás y empieza a marear. ¿Dónde conviene sentarse? Adelante. Ahí en esta combi, buenas tardes. ¿Conviene manejar? Yo voy a trabajar con mi hijo y mi señora esposa. Bueno, en verdad lo que conviene es manejar. No, pero yo no voy a manejar como voy a manejar el hornybook. Bueno, y si no, lo más adelante que pueda. Y lo más adelante que puedo es manejando. Y bueno, no, lo más adelante que pueda, sí manejar. ¿Y por qué el nene se me marea tanto? Y sí, el nene se marea. Hay chicos que son más propensos que otros, ¿eh? Ah, no me digas. Sí. Todo niño menor de 12 años debe viajar en el asiento trasero. Y usar cinturón de seguridad como cualquier hijo de vecino. No use una silla de seguridad. La silla de seguridad que está diseñada para mirar hacia atrás, mirando hacia adelante. Y menos le retuerce el pescuezo al niño para darle vuelta a la cabeza. Que pueda mirar para adelante, ¿no? No, eso es para... ¿Cómo? No entiendo eso. ¿Por qué eso para los bebés muy pequeños que se pueden... ¿Por qué no hace mirar para atrás? Por seguridad. Es seguridad, es horrible mirar para atrás. Pero si el bebé no mira nada. Sí, que mira, está mirando todo y se da cuenta. No, ve, mira un ángulo... Se da cuenta de que están allá en la sombra los pagos que dejó. No, señor. Está mirando para atrás como el del Vals Palomita Blanca. Ah, está mirando los pagos que dejó, claro. Pero el bebé... Me voy a hacer una pregunta a usted como pediatra, porque siempre tuviste inquietud. Sí, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? Es verdad... ¿Quiere guardar al nene acá en el cajón? No, señor. En el cajón de la cómoda guardamos a los niños mientras hablamos. Es verdad que los bebés muy pequeños, recién nacidos... Sí, es verdad. No, espere que le pregunte. Sí, la verdad es lo que dijo usted. Los bebés muy pequeños son recién nacidos. No, no, le pregunto. ¿Que solo ven el blanco, el negro y el rojo? No sabemos. ¿Cómo no sabemos? Porque a esa edad, señora, el niño no conoce el nombre de los colores. Bueno, pero... Y si le preguntamos qué color ves, dice... Bueno, no, no, pero... Y no sabemos lo que quiere decir realmente. Así que ignoramos lo que ven, como así también lo que piensan, si es que piensan algo, sus sentimientos. No, pero hay gente que estudia los bebés recién nacidos. Sí, con nulos resultados. No, señor. Para hacer entrevistas con niños recién nacidos es más difícil que con jugadores de fútbol. Depende. Pero mire que no todos los estudios son en base a entrevistas. Por ejemplo, hay gente que estudia... ¿Cómo quiere que sepa de qué color ve las cosas, niño? ¿Y qué? Si no se lo pregunto a él, señor. Si se sabe, por ejemplo, que la comadreja... ¿Qué? ¿Que ve rojo? No sé que ve la comadreja. No lo sabe. No lo sabe. Nadie sabe nada. No hay caso de todas esas cosas que oye en animal planes, señor. Dicen que el perro ve en blanco y negro. ¿Qué va a haber en blanco y negro? Bueno, esos los perros antiguos veían en blanco y negro. Lassi. Claro, Lassi veía en blanco y negro. Ahora no. No, pero me dijeron que los bebés chicos... ¿Y si usted va a una juguetería? ¿Para qué va a ir a una juguetería? Soy un pediatra. No, señor, pero si hay un trabajo de campo. Ah, ¿qué? ¿Va a poner una juguetería en el campo? No, señor. Los paisanos no compran juguetes, juegan, agarran un palo y juegan. Una investigación entre las jugueterías. Verá que los juguetes que existen para los bebés recién nacidos son blanco, negro y rojo. No hay de colores. Pero eso por el fabricante, no por el bebé. ¿Qué? ¿Porque compra solo blanco, negro y rojo? Sí, claro. Pues eso es una bolilla que echaron a correr los fabricantes para que uno compre igual los estúpidos juguetes que son solamente negros, blancos y rojos. ¿Pero qué le cuesta? ¿Vale lo mismo la tela? No me importa, señor. Yo cuando era chico tenía un zonajero celeste y bien que lo veía. Bueno. Nadie recuerda al zonajero que vio a los dos meses de vida. Eran peligrosos los zonajeros aquellos, ¿eh? Sí, parece. Sí, muy peligrosos. ¿Ellos qué? Antes, sí. Estos de... Ese zonajero. Ah, ese lo tiene cuando era niño. Sí, mire. Mirá, qué lindo, ¿eh? Está muy chupado. Sí, está... Y lo han chupado porque después lo fui pasando. Ah, sí. ¿Por dónde? No, a otros bebés, señor. Amigos que fueron teniendo niños y va circulando. Bueno, guárdelo, guárdelo. Ahí lo tiene, ¿eh? Pero antes que lo hacían todos de objetos duros, de materiales duros. Sí, claro, con pinchos. Y cortantes. Sí, claro. Ese zonajero duro que viene con... Incluso con unas tachuelas. No, señor. Y una sierra en la punta. Si el niño quería serruchar los barrotes de la cuna, podría hacerlo tranquilamente. No sabe el niño, por más que a usted le ponga una sierra, no comprende que puede cortar. No comprende nada el niño. Bueno, otro consejo. Evite dejar objetos libres en el coche que puedan en una frenada o golpe caer sobre el bebé. Sobre el bebé Martínez. Sí. Es conveniente que los tenga en el maletero o por el suelo del coche. ¿Por qué tiene que tener objetos sueltos? ¿Qué objetos sueltos? Sí, por acá... Ladrillo. No, ladrillo no. Piedra. Pero por ejemplo lleva... Banana. Una cantimplora. ¿Para qué la quiero? Para tomar agua durante el viaje. Y la tiene que llevar suelta, ¿por qué no la mete en algún lado? Bueno, en el maletero, como dijo, pero es que va a parar... ¿Sabes que es peligroso un mate? ¿Y el mate? El mate suelto es peligroso. Es la... En el Uruguay la segunda causa de muerte. No, señor. Frenan de golpe, se le escapa la bombilla a uno y lo inserta en el ojo. Sale todos los días. No, sí. Ahí en el clínica, en el hospital ese que está cerca de la avenida Italia. Sí. Ahí me cuentan eso. ¿Según la causa de muerte en Uruguay? ¿Sabe cuánta gente va al hospital de clínica atravesada por una bombilla que salió despedida al frenar el ónibus? ¿Cuánta? No, no sé, lo pregunto a usted. No, si yo no sé de eso. No, nunca fui al hospital de clínica a la avenida Italia de Montevideo, señor. No, sí es real que no tiene que tener cosas sueltas. Porque hay gente que por pereza pone todo el equipaje suelto. Nunca vi eso. Las cosas que lleva usted. ¿Qué no ven? Yo lo veo en su propio auto, las porquerías que se hacen. Es un basural móvil. Señorío, por favor. Y eso en un viaje es muy peligroso. Sí, sí, es verdad. Sí. Bueno, mire, ya me cansé. ¿Ya se cansó usted? Me cansé. Devuélvame al niño que me voy a ir. El niño no para de vomitar, así que pasen a buscarle dentro de un vaso. ¿Qué hay que darle? Hay que darle agua o chicle o golpe. Agua azucarada periódicamente. Periódicamente. Bueno, muy bien. Gracias, doctor. Ahora me voy que tengo el auto en la puerta y que tengo que ir a la barriga. Bueno, que tenga buen viaje entonces. Bueno, muchísimas gracias. Cerré la puerta. Ah. Hasta luego. Hasta luego. Pausa. Raúl. Raúl. Gracias por ver el video.